Soy Cristian Norris, un viajero, aventurero y siempre voy con mi cámara de video. Llevo mi bici, también mi dron. Les invito a que me acompañen en este recorrido en un viaje al centro del mundo, rodando Ecuador. Salí temprano rumbo a Tungurahua, alrededor de 150 kilómetros para llegar al famoso pillaro viejo. Me dicen que en este lugar, el lodo es un condimento exquisito. Esta es nuestra primera parada aquí en Píllaro, en nuestro camino por descubrir los tesoros escondidos en los yanganates. Pero nos dicen que uno de los tesoros aquí, que es inevitable perdérselo, es el pato a lodo. ¿Me creen? Vamos a ver. Buenas tardes. Venga, pase. ¿Aquí es el propio? Claro que sí, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está? Un gusto que esté por acá. Yo soy Cristian Norris, de Rodando Ecuador. Norma Ibarra, propietaria del paradero Delicias de la Pachamama. Eso, Delicias de la Pachamama. O sea, Delicias de la Madre Tierra. Delicias de la Madre Tierra. Pero a mí me dicen que aquí está el primer tesoro de los yanganates. Ah, ¿cuál será? Venga y descubra. Vamos a ver, gracias. ¿Dónde me puedo sentar? Gracias. Venga. Normita, ¿a dónde me lleva? Venga, venga, por favor. Pase. ¿Qué es esto? Yo le llevo al lugar en donde realizamos todo ese proceso del pato al lodo. Aquí hacemos este proceso. O sea, esto es tierra. Esto es barro. Barro. Esto es barro del páramo. O sea, ¿esta tierra viene de los yanganates? Sí. Muy bien. Es una tierra muy especial, muy diferente. Tiene sales minerales, que es el condumio, que es la parte esencial que toma el pato al lodo. Pero lo más importante, ¿de dónde vienen los patos? Los patos los compramos de pequeños. Los criamos aquí, a nuestra manera. ¿Podemos ver los patos? Claro que sí. ¿Dónde están? Venga. Son los patos más grandes que he visto, Normita. Ay, sí. Y están grandes. ¿Son patos bien comidos? Sí, sí. Generalmente el pato nunca se llena, ¿no? Se sacia de la comida que se le pone. Siempre le falta. Siempre le falta. Ajá. ¿Y cuántos patos hay aquí aproximadamente? Aproximadamente 150. Tierra fértil de los yanganates, patos criados por ustedes, bien alimentados, de forma sana. Y luego me imagino que el proceso de cocción es aún más interesante. Ah, también. ¿Vamos a ver? Claro que sí, venga. Vamos a meter las manos a lodo. Venga. Bueno, y me imagino que esto hacen también con los turistas que llegan acá. Sí, cuando llegan a tiempo, sí. Cuando no están apurados por ir a buscar el tesoro. Ah. ¿Qué hago con esto? Ponemos en esta lata. ¿Aquí? Sí. ¿Así acomodadito? Suéltale nomás. Le hacemos una base de este lodo en la lata. ¿Cómo aprendiste a hacer esto? Es una comida ancestral. Ancestral. Natural. Y única. ¿Vas? Sí, por favor. Listo. Me imagino que trae... Póngale aquí. Ah, ya. Ah, pongo otro aquí. Ahora, lo interesante será ver cómo ese pato absorbe todos los minerales y todas las sales y todo esto y luego tiene un sabor diferente. Ya lo va a probar. Ya lo voy a probar. Ya. Una vez que está el lodo en la base de la lata, vamos a tomar al pato. Ya. Le volamos la cabeza, las patitas, extraemos sus vísceras, enjuagamos bien con la unita sal y limón. Luego le doblamos cuidadosamente de manera que las partes que quedan abiertas no se ensucien. Ahora sí, vamos poniendo el lodo encima. ¿Como una capa? Una capa muy grande y muy gruesa. Muy gruesa. O sea, la verdad me llama mucho la atención. ¿Por qué dices que es una cocina tradicional? ¿La gente de Píaro cocinaba así antes? Bueno, en base a investigaciones que realizó mi esposo, encontraron vestigios de que es la gente, los indígenas, panzaleos que se asentaban aquí en parte de Píaro, parte de Tungurau y Cotopaxi, lo realizaban de esta manera, pero... ¿Los panzaleos? Pansaleos, así es. Pero lo realizaban en las partes altas, que son los páramos, porque había abundancia de patos. ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, muy bien. ¿Me contratas? Creo que sí. La idea es que no se escape o que no entre nada de aire frío, me imagino. La idea es que se convierte en una cueva adentro. Así es. Y cuando tu esposo te dijo que iba a hacer esto, ¿no lo dijiste? Mi esposo se está volviendo un poco... Bueno, lo tildaron de loco, sí. Desde la misma familia, porque eran cosas que no había hecho nadie y que él quería hacerlas, pero nadie creyó en él. Bueno, practicamos dos años para sacar este plato al público, con diferentes tierras de nuestro cantó. Y, bueno, los resultados fueron muy buenos y eso nos alentó más. Luego le mojas un poquito. Ah, le aliso. Para que se cierren todos los huecos que queden. ¡Guau! Esto es una obra de arte. Así. ¿Listos? ¿Listos? Ya. Pato, a lodo. Y ahora le llevamos al horno. Eso. ¿Este es nuestro horno? Sí. ¿Sí? ¿Construido y diseñado por tu esposo? También. ¿Esto normalmente debería estar prendido? No. No. Se le prende cuando ya metemos los... Ah, le prendemos ahora. ...pastos. Así es. Bueno, listos. ¿Abro más? No. Ahí. Avísenme en qué ayudo. Ya. Más ruedito. Y la tierra se hizo como usted decía, o sea, cambió de color. Sí. O sea, que a un pato como el que yo metí, le toma entre cuatro y seis horas estar listo. Sí. ¿Y ahora qué se tiene que hacer? Ya, posteriormente procedemos a abrir cuidadosamente. Ya, ya tiene un olor rico. Procedemos a sacar la tierra cuidadosamente. ¿Ya? Con el cuchillo. Ya. Bien despacito. Increíble. ¿Ese es el cuellito? Este es el cuello. Pero háganme probar la carnecita de adentro. Sí, ¿por qué? O sea, ¿sólo jalas? Sí. Para el cuello, sí. Listo. Increíble. Se desprende la piel con todo el humo. Esto. ¿Y la grasa se queda aquí? La grasa se estila aquí. Mire, esta es la grasa. ¿Y esto ya se puede comer? Ya. ¿Qué carne más delicada? Me voy a esperar el banquete. Qué rico. Ahora veo que el pato era un pato grande, como que se reduce también por los líquidos, ¿no? Sí, sí. Descanse, mientras le ofrezco un vasito de chicha de quinoa, una de las bebidas que hacemos aquí. ¿Chicha de quinoa? Nunca había probado la chicha de quinoa. ¿Y cuánto tiempo se va a demorar mi pato? Ya mismo, hasta que esté listo, le llamo a mi esposo y le presento. Bueno, gracias. Salud. Señor. Hola, Cristian. ¿Usted es el duro? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ángel Amores. Ángel Amores. ¿Usted es el esposo de la normita? Esposo de la normita. ¿Quiere almorzar conmigo? Claro, con gusto. ¿Hace cuánto tiempo comenzaron este restaurante? Bueno, este restaurante comenzamos a los cinco años y medio estamos. Cinco años y medio. ¿Y cómo han sido estos cinco años? Bien duros, pero no difíciles. Ángel, lo que me gusta es que, por ejemplo, tienen chicha de quinoa que jamás había probado y está deliciosa. Tienen pato a lodo, que también es algo revolucionario, me imagino. Y esto empieza a cambiar la dinámica del turismo en Píllaro. Son como un motorcito que han encendido el que la gente quiera venir a Píllaro para degustar precisamente el pato a lodo. La gente viene, netamente viene por el pato y además dice, oh, este cantón ha sido maravilloso. ¿Te ha apoyado la comunidad de Píllaro o más bien dijeron, no, Ángel se volvió loco? Eso es lo normal, no. Es que siempre cuando hay algo nuevo, el que lo hace está loco. Y de las locuras salen proyectos buenos. Y ese es mi pato. Ahí está su pato. Tenga la voluntad de servirse. Muchas gracias. Y es pechuga. Es pechuga. Me adivinó el pensamiento. Gracias. ¿Cuáles son los días más fuertes del restaurante? ¿O qué días abren para que la gente en casa se... Nosotros trabajamos sábados y domingos y los días feriados. Los días feriados. Esos son los días que nosotros trabajamos. Gracias, normita. Me imagino que mucha gente piensa que el pato sabe a lodo. No, este es un contrarrestante. Este no tiene nada. En ningún momento tiene contacto el lodo con la carne. El pato es impermeable. ¿Impermeable? Por eso se prepara con todo pluma. Parece que lo hubieran sazonado. ¿Le pusieron algo de sal o algo? Nada. Esto no tiene nada. Lo que sí tiene es los minerales que absorbe de la misma tierra. ¿Cómo descubriste esto? Bueno, me demoré dos años en seguir investigando y tratando. Por ejemplo, nuestros aborígenes nunca nos dejaron escrituras, no nos dejaron nada. Pero sí nos dejaron lo más importante, las cosas que ellos tenían. Por ejemplo, las piedras de molé, las vasijas. ¿Y cómo lo preparan? Este plato, como lo preparaban. Por ejemplo, más antes de ellos se iban al ahora que se llama Parque Nacional de Llanet. Les cazaban a los patos, les hacían bolas de lodo y las metían a grandes fogatas. Y así preparaban sus alimentos. Es buenísimo. Este es uno de los manjares más exóticos que he probado. Como primera parada en Píllaro, es sencillamente imperdible. Ahora es momento de confrontar todos mis miedos. Tengo que confesarles que siempre he tenido miedo a los diablos. Pero aquí en Píllaro es inevitable confrontar esos miedos y por eso he venido con uno de los artesanos más reconocidos en hacer estas máscaras con cachos. Entonces, Ángel Velasco, y gracias Ángel por traerme a tu taller. Muéstrame qué es lo que haces. ¿Vamos para adentro? Ah, sí. Gracias. El maestro Ángel Velasco lleva 27 años creando las famosas máscaras de la diablada pillareña. Su oficio empezó el momento que él mismo quiso ser parte del baile de los diablos, pero no podía encontrar una máscara, así que él mismo la preparó. ¿Y cómo es que un ángel trabaja con los diablos? Es que me ha hecho así el arte, no. El nombre me han puesto mis padres, pero el arte es mío. ¿Cómo uno se hace artesano? La afición a veces, o sea, yo, mi tradición esta es, nace es de, por la afición yo, de bailar. Cuando comencé a trabajar más es cuando, en la época cuando vivía el pintor Osvaldo Bollasamín, él llegó acá, tuve la suerte de tenerlo yo aquí en mi casa y él me hizo que haga unas pocas máscaras. Entonces, ahí me di a conocer yo más por él. Esta me llama mucho la atención porque tiene unas víboras, no, son unas víboras que están alrededor, listas para inyectar el veneno. ¿De dónde sacas toda la imaginación para hacer las máscaras? Porque el cliente puede pedir algo, pero aquí tienes una gran variedad que seguro salió de tu imaginación. Sí, prácticamente es eso, ¿no? O sea, uno hay que estar, diga usted, rato de confeccionar uno imaginándose, sacando conclusiones que tienen que salir diferente a la otra. O sea, cada máscara que usted le ve aquí son diferentes, ni una es idéntica a la otra. El molde es simple, llanito nomás, que se hace en cemento, en yeso. ¿Esto en qué está hecho? Sí, esto es hecho ya en este molde mismo, en este molde ya. Entonces, uno se le empasta con papeles y después se le va dando la forma. Es el molde, por ejemplo, este es de yeso y este es de cemento. Entonces, uno se le hace las capas en dos papeles, en dos colores de papeles, para que salga así, igualito como le ve usted esto. Entonces, porque si se le hace con un solo papel, uno se pierde las capas que se le va haciendo. En parte sale delgado, en parte es grueso, pero en dos papeles uno se va viendo ya dónde termina la una capa, se comienza con la otra. Oye, le pone el diseño de las arrugas, que es otra capa de papeles. O otra capa, pues se le prepara con goma y un papel, se hace una masilla así, vea. Entonces, una vez que ya está hecho así, y a esto, ahí va la ubicación de los cachos, como pide el cliente. Por ejemplo, ahora en la actualidad ya no hay cachos de venado, está prohibido la casa. Entonces, uno se le confecciona así en papel, vea, en papel de alambre como tipo de venado. O así de toros o de borrego. ¿Cuánto cuesta una máscara? La más sencilla es 50. 50 dólares. Sí. Y la más compleja, no sé, como la de las víboras que está allá. De esas, esta vale 120. 120. Ya, 120, así está, unos 80, unos 100, de acuerdo al modelo porque se demora uno. Esta de aquí me recuerda a alguien, pero no sé a quién. A Gabriel. La máscara, por ejemplo, esas 500, esas dos, o sea, son grandes ya. Estas son impresionantes. Esta de aquí. Sí, pero... Esta ya tiene hasta otros seres viviendo en los cachos. Sí, sí, o sea, ya se pone esos de un adorno. ¿Y estos dientes filosos? Eso lo hago yo con, de huesos son hechos. Por eso son tan reales. ¿Tú quieres que esta tradición de hacer máscaras de diablos y coronillas se quede en la siguiente generación? Como han aprendido mis hijos, entonces ellos le quieren continuar. No sé hasta cuándo, eso sí, eso no, pero yo creo que un par de años más y yo ya me retiro de esto ya. Póngase una máscara y la que a usted más le guste, con la que sabe bailar. Póngase bien completo con esta. Ya. Esa y póngase también la peluca a ver cómo queda. Si quiere ver, horrible, horrible. Horrible, horrible. La peluca es esa. Ya. Te digo, queda feísimo. Así quiere ver. O sea, se le ve horrible. Claro. ¿Y cómo baila? ¿Cómo es el baile? De esto se lo está moviendo así y con el juete. O sea, la banda le hace a uno mover. Claro. Y así, y de acuerdo a la banda ya. ¿Y nadie quiere bailar con el diablo? No, no, sí les gusta. A las chicas les encanta bailar con los diablos. No, será por los cachos o por qué será. Un gusto y... Muchas gracias. Gracias también. Gracias, nos vemos pronto. Cuando regresemos en Rodando Ecuador, peinillas de cacho. Además, les cuento por qué nuestros miles de incas perdieron contra un puñado de barbones españoles. Un viaje al centro del mundo. ¡Ja, ja!